Música Música Te bailaba y tengo un talento muy fino que me dio el omnipotente Te voy por una buena garganta para complacer la gente Con letras y melodías que me brotan de la mente Porque gracias a mi Dios soy bastante inteligente También gracias a mi madre la que me tuvo en el vientre Y me dio la formación sola pero humildemente Por ella soy como soy sencillo pero valiente Campesino cien por ciento Yo yo de tierra caliente Completo para que sea de a caballo o en jinete Pa' echar pa' la barretón Pa' tirar hacia un machete Son labores que hoy en día ya nadie se compromete Porque la tecnología volvió floja a toda la gente La motosierre es el hacha La guadaña es el machete El barretón una rastra Que es al otro actor potente Pa' completar nuestra tierra La compraron los pudientes Porque somos muy pendejos Y ellos son inteligentes Nos cogieron pues de esclavos A colonos y parientes En lo de nosotros mismos Trabajando duramente Para ganarnos un mínimo Y ellos se haciendo billentes Se están quedando con toda la riqueza del oriente Y ellos se están quedando con toda la riqueza del oriente Y ellos se están quedando con toda la riqueza del oriente Y ellos se están quedando con toda la riqueza del oriente Y ellos se están quedando con toda la riqueza del oriente Y ellos se están quedando con toda la riqueza del oriente Y ellos se están quedando con toda la riqueza del oriente Y ellos se están quedando con toda la riqueza del oriente Y ellos se están quedando con toda la riqueza del oriente Y ellos se están quedando con toda la riqueza del oriente Y ellos se están quedando con toda la riqueza del oriente Y ellos se están quedando con toda la riqueza del oriente Y ellos se están quedando con toda la riqueza del oriente Y ellos se están quedando con toda la riqueza del oriente No importa lo que yo digo, no crean que soy mala gente Mi forma de pensar, lo que mi corazón siente Quiero es que abramos los ojos, quien te he dormido despierte Porque así como venimos, no es que después se lamente Vean el problema y la droga nos afecta enormemente Por tumbar nuestras montañas, se oxigenan el ambiente Se están sacando las aguas, el sol pega más caliente Le hicimos el mal y no el bien, a unos cuantos se moviente Tan solo para un derroche de parranda y aguardiente Y lo que se aprovecharon, fue lo de otro continente Y hoy regresaron de nuevo, con un plan más excelente Comprándole al campesino, desplazándolo por siempre Se va para la ciudad, a donde no es competente No sabe de economía, ni malgasta su billete La señora lo abandona, que va con otro paciente Los hijos se descarrilan, usan el corte del siete Pantalones apretados, y en las orejas arete Si hay muchacha con el pin, cada vez busca más clientes Por eso le hago un llamado, de una manera decente Que la memoria en el llano, el criollo que se respete La señora lo abandona, que va con otro paciente La señora lo abandona, que va con otro paciente La señora lo abandona, que va con otro paciente